¿Crees que debería ser legal tener armas en casa? ¿Es legal tener armas en casa? De caza. Los cazadores, los tiradores deportivos... ¿Sabes a lo que me refiero, Santiago? Estoy hablando de tener pistola por si... Pero quiero explicarlo, porque es que en esta mesa ha venido Albert Rivera a decirte que nosotros queríamos armas en los colegios. Qué mal te cae Albert Rivera, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que ha jugado muy sucio. Es que es muy feo decir que Vox quiere armas en los colegios. Y Vox habló del concepto de la legítima defensa, porque hemos visto casos de personas, yo supongo que muchos de los que nos están escuchando han vivido situaciones así, que entran en su casa, algunos han utilizado armas para defenderse, y se ven envueltos en procedimientos judiciales e incluso condenados a prisión. Y yo creo que cuando uno ve que ha entrado alguien en su casa con deseo de hacerle daño, de robarle, tiene derecho a defenderse. Si es cazador, con las armas de caza. Si no es cazador y tiene un cenicero a mano, un jarrón, con el cenicero con el jarrón. O con el cuchillo de cocina. Pero yo creo que en tu casa tienes que defender tu propiedad y a la gente que hay en tu casa. No tengo ninguna duda. Y eso es lo que ha dicho Vox. Y todos los demás... A ver, estáis a decir que les haríais un homenaje y todo. No, que alguien... Sí, bueno, es una forma de decirlo. Que en lugar de criminalizar a las personas que se defienden en su casa, de manera lícita, que lo que había que hacer era aplaudirles. ¿Qué hay que decirles a esas personas? ¿Que tienen que llamar a la policía y esperar a que la policía llegue? Yo creo que no. ¿Tú tienes pistola en casa? Yo tengo pistola en casa. ¿Te cuento eso? Sí, cuento. ¿Tú sabes por qué tengo pistola yo? Bueno, has sido perseguido... Yo tengo pistola desde los 23 años. Y me saqué la licencia de armas. Además, yo no tengo pistola de tirador deportivo. Yo tengo el derecho a portarla. No la porto, lógicamente. En estos momentos, a pesar de un titular falso que hubo por ahí. ¿No la llevas normalmente en la calle? No, no la llevo normalmente. Voy con protección y no la llevo. ¿Y tu protección la lleva? Lógicamente. Van a hacer como los policías británicos, como una porra. Vale, vale. Yo me saqué la licencia de arma en un momento en el que tanto mi padre como yo estábamos muy amenazados porque mi padre tenía que abrir el comercio de ropa a las 8 y media de la mañana. Estaba en las listas de ETA, apareció en numerosísimas ocasiones, no podía cambiar de ninguna manera su rutina y eso era un riesgo tremendo. Él tenía que hablar, tenía que abrir su pequeño negocio de ropa. Y yo me saqué la licencia para protegerle a él. Para salir todos los días de casa con él, junto con sus escoltas, y ser una protección más. Es decir, por miedo a perder a mi padre. Lo sé. Y luego te amenazaron a ti. ¿Alguna vez le has quitado el seguro porque te has sentido amenazado? No, nunca. No, no, no. Yo soy una persona muy convenida. Está demostrado, ¿sabes qué? Está demostrado que los sitios donde hay armas acaban siempre con más violencia, ¿no? Hace poco he visto que ha entrado uno a un colegio con un cuchillo y ha matado a gente. El que quiere matar, el que es violento, yo creo que es más un problema cultural, más que los sitios donde hay más armas. No. Gracias por ver el video